Serán 30 municipios del estado de Oaxaca, principalmente en las regiones del Istmo, Costa, Valles Centrales y la Cuenca del Papaloapan, en donde se implementará el Plan Integral de Abordaje para la Prevención y Control del Zika, así lo informó el Comité Estatal de Seguridad en Salud del Estado. Héctor González Hernández, encargado del despacho de los servicios de salud de Oaxaca, dijo que se han presentado cuatro casos autóctonos en Oaxaca, mismos que se han registrado en Unión Hidalgo, en donde fueron atendidos para mitigar los síntomas. Indicó que sin importar si la ciudadanía es beneficiaria del IMSS o ISTE, será atendida en las unidades de los servicios de salud de Oaxaca, prioritariamente las mujeres embarazadas. Fue incisivo al decir que hasta el momento no hay medicamentos para este mal y que efectivamente, como ha sido promovido en las redes sociales, el Zika se contagia por contacto sexual. Señaló que es el Istmo de Tehuantepec la región que presenta mayor riesgo para que se propague este mosco, por lo cual las medidas de prevención están centradas en esta región, principalmente en las zonas bajas. Para realizar esta acción de prevención y control del Zika, se destinaron 30 millones de pesos, los cuales se distribuirán a la nebulización de las zonas de mayor riesgo. Tenemos 37 casos de Zika en el país, 34 son autóctonos, que quiere decir que fueron infectados en los lugares de origen, 3 importados, que quiere decir que se infectaron en otro lugar y llegaron justamente a detectarse la enfermedad en otro sitio. Pero lo importante es que de esos 34 autóctonos, 24 se dan en Chiapas, nuestro estado vecino hacia el lado sur, tenemos 4 en el estado de Oaxaca, Cosa y Naudita, tenemos 4 en Nuevo León, uno en Jalisco, uno en Sinaloa, uno en Querétaro, uno en Tamaulipas. Quiero decirles que por esa razón el día de ayer nos constituimos en el Comité Estatal de Seguridad en Salud que encabezó el gobernador Gavino Cue y el cual después de que le informamos de la situación que tenemos en el sur del país y que nosotros somos la segunda puerta después de Chiapas, él nos instruyó para que hiciésemos todo este programa que hoy les presentaremos. Cuatro regiones principalmente, el Istmo de Tehuantepec en donde abarcamos 11 municipios, la costa en donde abarcamos 6 municipios y que ahorita se los vamos a mencionar, la parte de la cuenca del Papaloapan en donde tenemos 3 municipios y aquí en Valle Centrales en donde estamos abarcando 4 municipios. ¿Por qué estas cuatro regiones? Porque ya tuvimos la experiencia de cómo se atacó el chingungunya, ya tuvimos la experiencia de cómo se atacó el dengue y son los municipios en donde tenemos casos repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que en la parte del Istmo de Tehuantepec se inició con dengue, después se inició con el chingungunya y ahora ya estamos con el SICA en la parte del Istmo de Tehuantepec. Para nosotros es la región más importante, por esa razón el día de hoy ya se está teniendo la reunión regional en la parte del Istmo de Tehuantepec y con la instrucción del gobernador, la próxima semana iniciaremos los trabajos en esta región. Yo voy a decirle que este es el contexto sobre el cual estaremos trabajando. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.